La situación de comercio no es de las mejores, entonces cuesta mucho cumplir con todos los plazos, cumplir con el plazo del aguinaldo que hay que pagarlo el día 20 de diciembre, entonces estuvimos charlando un poco sobre la crisis que estaba pasando el sector y nos propusimos realizar acciones conjuntas y que obviamente de alguna manera también nos está ayudando el municipio de Santa Rosa para promover ventas. Acciones que implicaba acercarse a los bancos para buscar a través de la tarjeta de crédito financiación en las compras, tres cuotas sin interés, con la visa y la máster del Banco Pampa, por ejemplo, hay que llenar unos formularios que hay que acercar a la Cámara de Comercio, se busca de alguna manera también hacer algún par de recitales que se van a hacer seguramente en la calle 9 de Julio con el grupo Generación, totalmente gratuitos para que la gente también acceda ahí, para los chicos vamos a poner un Papá Noel también para que se acerquen. Son un montón de acciones en distintos lugares de la ciudad que de alguna manera acerquen a la gente y que a su vez la gente que se acerca tenga a través de la tarjeta de crédito alguna forma de financiar sus compras, porque también entendemos que la caída que hay en el consumo tiene que ver con la falta de dinero que tiene la gente en el bolsillo. ¿Cómo está el sector en este momento en la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, o en general Pico, las grandes urbes, ha habido despidos? Sí, de Pico no te puedo hablar, pero sí te puedo decir que nosotros en tres años perdimos más de 500 puestos de trabajo acá en el cordón Santa Rosa Tuay, y sí también te puedo decir que el sector comercio, mirá, la última reunión que tuvimos el lunes de esta semana con el directorio de la Cámara de Comercio, plantearon que muchos comerciantes pueden salvar la situación económica financiera que están pasando si las ventas de ahora de diciembre son buenas, pero hay otros que probablemente tengan que cerrar. O sea que la situación no es de las mejor. ¿Cuál ha sido la recepción de parte de los comerciantes y de la gente a la que va destinada este tipo de acciones conjuntas que han tomado con la Cámara? No, sobre todo los comerciantes están muy contentos, obviamente, porque el hecho me parece ya que alguien esté trabajando a favor de ellos, que en este caso son sus representados, que es la Cámara de Comercio, en cabeza de Roberto Nevarez, me parece que es muy bueno. O sea, me parece que hoy la Cámara de Comercio está teniendo una presencia activa en este tema. Con respecto a lo que yo observo, digamos, hay también una importante, importante en el comerciante, una importante atención en lo que va el gobierno provincial a entregar como bono, como aumento, porque eso va a repercutir, obviamente, en el comercio, en las compras. Entonces, imagínate que también están pensando en ese dinero que se va a volcar a los comercios y a las compras de fin de año. Gracias.